¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, muy contentos de estar aquí. Muy bien, qué propuesta tan padre traen, bien fresca, no deja de ser rock por el hecho de que digamos que sea fresca, traen ahí una onda con distorsiones de voz que tú de verdad impactas al público. Cuéntenos, ¿de dónde viene Ross? Ross, pues hace dos años que formamos este proyecto, estábamos cada quien en diferentes países, ciudades y se me ocurrió juntarlos y ahí está. Está genial. Aparte de todo, traen unas canciones, ahorita ustedes van a ver el showcase que acaban de realizar aquí en la Ciudad de México, pero comencemos con el sencillo que es Lampra Lava y que pues no sé, creo que está muy pegadora y seguramente a mucha gente le va a gustar, pero aquí a mi compañero a ver qué nos platique. Lampra Lava, bueno esa canción la produjimos en el limonero hace unos seis meses y bien, acabamos el video, lo estamos promocionando, es el sencillo que estamos promocionando para la gira en España, la van a pasar por MTV, por muchos otros radiodifusoras, televisoras y pues bien, bien, muy de gusto con la respuesta yo creo. ¿Y qué es lo que más les gusta de hacer su música? Porque independientemente de que hagan buena música y de que les guste grabar y todo eso, ¿qué es lo que más disfrutan? Uy, nos encanta tocar en vivo, ¿no? Sí, tocar en vivo, sí. ¿Qué más? Ensayar y también yo creo que, no sé si les pasa a ellos, yo hablo personalmente, creo que supera muchísimo la expectativa de la idea original, o sea, llega a muchísimos más lugares porque somos como cinco personas, cinco cabezas pensando y la idea pues se vuelve así una super idea. Bueno, a mí me pasa eso muy seguido, ¿no? También con la canción de las sirenas que tocamos ahorita, sí, o sea, de la idea inicial al producto final yo pasé como, ¡guau! Llegó a otros lados que no nos imaginábamos. Oigan, y del EP que fue su primer EP, tienen ellos dos años en la escena como ya nos platican a este momento, ¿qué onda? ¿Qué han descubierto de ustedes? ¿En qué lugar están parados? ¿Pueden definir ese lugar en este momento? Es complicado, creo que todos hemos mejorado musicalmente, impresionante, se aprenden las cosas de ir toque y toque, ¿no? Y qué tan difícil es hacerla, ¿no? Como llegar a tocar en ciertos lugares, ciertos festivales aquí en México es muy difícil, pero estamos muy contentos ya que por fin nos abren las puertas en Europa, nos invitan a tocar a festivales allá, muy, muy contentos. Y digo, aparte de que traen sus rolas originales, también se sacan algunos covers, por ahí Ghostbusters que estuvo, que está genial, ¿no? Y traen una versión ahí con sintetizadores, si lo estoy diciendo bien, sí, porque no soy un técnico en la música. ¿Y cómo ustedes eligen una rola que ya en algún momento ya se hizo famosa para hacer la suya? Bueno, conlleva también la influencia de cada músico, ¿no? De cada uno de nosotros, ¿no? Nos gustan, tenemos influencias diferentes cada quien y a veces hacemos una selección, ¿no? De covers que nos laten, que imprimimos cada quien nuestro estilo y formamos ese cover a nuestra manera, digamos, a la manera de Rosk. Ahí está, chicos, una gran propuesta. Cuéntanos dónde se van a estar presentando próximamente o qué planes tienen para México, independientemente de todos los planes que ya me presumieron que tienen en Europa, ¿qué están planeando para México? Esperamos que regresando en el verano, o sea, otaño aquí, ya se nos abran un poco más de puertas por acá y nos encantaría tocar en todos los lugares de México. Así va a ser, así va a ser. ¿Sus redes sociales? Arroba Rosk, R-O-S-K-L-I-V-E, Rosk Live, en todas las redes. Pues ahí está, chicos. Muchísimas gracias por la entrevista. Mucho éxito más. Y amigos, ustedes no se despeguen de sus pantallas porque todavía hay mucho, mucho aquí en Sculptv. ¡Continuamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!